Le das un beso a mi amigo Así lo dijo mi padre Cuando se estaba muriendo Así le ordenó a mi madre Si viera como me duele Porque se fue sin mirarme Cuando llegué yo a mi casa Lloré como los cobardes Al recibir aquel beso De los labios de mi madre Que me dejara un amigo El que en vida fue mi padre Mi amigo me decía el viejo Desde que vine a este mundo Con él siempre me cargaba Con un cariño profundo Que ya nunca podré temerlo Fue lo mejor de este mundo Me fui a buscar por el mundo Algo que no había perdido ¿De qué me sirve el dinero? Si perdí lo más querido Aunque tenga los millones No reviven a mi amigo Mi viejo fue mi maestro En la escuela de la vida En la escuela de la vida Me dio confianza mi amigo Que bonito Que bonito Yo sentía Más nunca pedí el respeto Más nunca pedí el respeto Más nunca pedí el respeto Y que a mi padre le temía Que a mi padre le temía Mi amigo me decía el viejo Más nunca pedí el respeto Desde que vine a este mundo Con él siempre me cargaba Con un cariño profundo Ya nunca pedí el respeto Ya nunca podré temerlo Ya nunca podré temerlo Fue lo mejor de este mundo 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 Más nunca pedí el respeto Lo mejor de este mundo Gracias.